Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos nuestros amigos de España que nos están siguiendo el día de hoy a través de este Zoom titulado Solo existe un México el que yo inventé, una frase emblemática del director leyenda que homenajeamos el día de hoy, Emilio el Indio Fernández Quiero presentar a los panelistas que nos acompañan esta tarde para Madrid, pero esta mañana también para México Y vamos a presentar... Bania, Bania, estás en silencio Iniciamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy desde Madrid Y muy buenos días a todos los que nos acompañan desde Ciudad de México Desde el... con estas tecnologías, pues desde el resto del mundo Casa de México en España les da la más cordial bienvenida a nombre de mi directora Jimena Caraza También es un placer para nosotros tener esta tarde a tres fantásticos panelistas A la doctora Julia Tuñón, a Rafael Aviña y a Marina Díaz Que se han sumado para hacer esta conversación en torno a uno de los directores de cine mexicano más importantes, más emblemáticos Y que lo consideramos una leyenda Emilio el Indio Fernández Y esta tarde hemos titulado a esta charla Solo existe un México el que yo inventé Una frase acuñada por él mismo Y que nos resume su historia por el cine mexicano Y todas las aportaciones que logró hacer en este camino Primeramente le vamos a dar la bienvenida a la doctora Julia Tuñón Doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Es investigadora emérita de la Dirección de Estudios Históricos de Lina Y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 Y ha recibido la medalla Emilio García Riera Por su trayectoria académica en el campo de la historia Y también la medalla Gabino Barreda por la UNAM A su mérito universitario Tiene más de un centenar de ensayos acerca de la historia De las mujeres en México y del cine clásico mexicano Publicados en diversos países y en diversos idiomas Y ha impartido clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM En la Universidad de París En la Universidad de Buenos Aires, Argentina En la Universidad de Santiago de Cuba En el Colegio de México En la Universidad Autónoma Metropolitana Y en la Universidad de Guadalajara Doctora Julia Tuñón Es un placer y un honor que usted haya aceptado esta invitación Para hablar de uno de los temas que perfectamente conoce Y que esta tarde nos va a enriquecer a todos los que estamos aquí conectados Y a través también del Facebook Live Quiero darle también la bienvenida A Rafael Aviña Que él es egresado de la Licenciatura en Comunicación Social Por la UAM Xochimilco Y es de la primera generación de la Escuela de Escritores de la SOGEM Él es colaborador de la Jornada Semanal Y ha sido investigador de la Cineteca Nacional De Filmoteca de la UNAM E integra el Sistema Nacional de Creadores del Arte Rafa es uno de los críticos más conocidos y reconocidos en México Le ha entrado absolutamente a todos los temas de la cinematografía Gracias a todos los estudios que ha hecho Rafa Los variopintos temas que ha tenido Pues hemos tenido el privilegio Muchos de nosotros acercarnos a este cine Que no es un cine que ha sido tan estudiado Siendo autor de más de 30 libros Entre ellos Una Mirada Insólita Y temas de géneros del cine mexicano O el clásico Aquí está su Pachucote Una biografía narrativa de Germán Valdés Tintán Bueno, pues Rafa nos acompaña este día También nos hace el privilegio de acompañarnos Para conversar en torno al Indio Fernández Rafa, muchísimas gracias Y por último, quiero presentar a Marina Díaz Ella está en Madrid Está desde Casa de México Transmitiendo en este Facebook Live En este Zoom Marina Díaz es doctora en Historia del Cine Por la Universidad Autónoma de Madrid Fue la editora junto a Alberto Elena De dos libros sobre cine latinoamericano Titulados Tierra en Trance Y de Cinema of Latin America Ha publicado artículos sobre cine español Y latinoamericano en diversos libros De edición y revistas monográficas Fue parte también De la Asociación Española de Historiadores del Cine Y trabaja como técnica de cine y audiovisual En el Departamento de Cultura del Instituto Cervantes Donde coordina y asesora La programación de cine Yo los voy a dejar con estos Tres grandes expertos Les agradecemos profundamente A nombre de Casa de México Y de todos los que estamos conectados Este día En que participen Porque son voces Que nos darán muchísima luz Acerca de este personaje Emilio El Indio Fernández Muchísimas gracias Y damos inicio Con la doctora Julia Tuñón Bien Bien Yo primero Antes de darle la palabra A Rafael Que hablará de una parte Bien interesante Del cine Querría Dar una pequeña Una muy breve explicación De cuál fue la importancia De cómo se fue generando Toda esta importancia del indio Que como ustedes Muy bien eligieron En una frase Para presentación De este ciclo Se ha sido considerado Y se consideraba A sí mismo Como el constructor De una nación ¿Sí? Y querría apuntar También al respecto Una serie de Puntos problemáticos Que se dan al respecto Emilio Fernández Se apoda él mismo El indio Por la obsesión En dignificar A los indígenas Del país Y porque es hijo De una india Kikapú Del norte de México Se desarrolla Él hace su primera película En el año Cuarenta y uno Mil novecientos Cuarenta y uno Que es la isla De la pasión Él va a desarrollar Todo su Toda su obra Va a hacer cuarenta y un Películas en total En el periodo Que conocemos Como la edad de oro Es decir Un periodo Dentro de la historia Del cine mexicano Que va Grosso modo Entre el año Treinta y uno Mil novecientos Treinta y uno Con la primera Película sonora Y el año Cincuenta y cuatro En que hay una serie De cambios De tipo Legal Y en cuanto A la producción Que ahora No podemos abordar Esta edad de oro Se caracteriza Por una cantidad Enorme De producción Por una producción Que se dirige Básicamente A todos los mercados De habla hispana No solamente España Que a donde llegan Las películas Con mucho mercado Sino también A toda América Latina Y a toda la presencia De a toda La parte hispana De los Estados Unidos Es decir Es un cine Que se convierte En estos años Con fluctuaciones Pero que a lo largo De estos años Tiene un enorme peso Tanto social Como ideológico Como económico Dentro de la sociedad Mexicana La primera película Como decía La isla de la pasión Inaugura Toda una serie De filmes Que van mostrando Una serie De obsesiones Personales Ustedes En este ciclo Han tenido La oportunidad De ver Algunas De las más Renombradas Después de Soy puro mexicano Después de hacer La isla de la pasión Hace Soy puro mexicano Una comedia Ranchera Ubicada En el escenario De la segunda guerra mundial Con una serie De espías En México Muy divertida Luego Empieza a ser La que ya va a ser Una De sus obras Emblemáticas Flor Silvestre Porque consigue La actuación De Dolores del Río Que va a ser Una figura Clave Ahora bien La gran El gran éxito De Emilio Fernández En realidad Va a otorgárselo María Candelaria Una película Que se filma En cuarenta y tres Pero Que en el año Cuarenta y seis Gana Un premio En Cannes Un premio Dudoso Porque es un premio Exa eco Que Cannes Ha abierto Porque después De la guerra El festival Vuelve a abrir Sus concursos Después de la guerra mundial Y entonces Decide nombrar A muchísimas Películas Premiadas Para de esta manera Hacer un homenaje Al cine Y ciertamente La imagen Bucólica Y romántica Del campo Y de Los indígenas En México Llenan Pues llenan La pupila De los críticos Franceses En este momento Muy decepcionados De los logros Que el progreso Científico Ha Ha provocado En términos De la guerra mundial Hay una vuelta Al mundo Tranquilo Del campo Y entonces La película Empieza a tener Mucho éxito En Europa Entre los críticos Hay que decir Es decir Entre el jet set De la crítica Entonces Este premio Hace que en México Sus cines Se vaya convirtiendo Efectivamente En un cine De culto Es decir Estamos hablando De un cine De culto Y él va a empezar A tener entonces Un gran apoyo Grande Todo el equipo Que lo acompaña Gabriel Figueroa Gloria Schemann Todos ellos Es un equipo Magnífico Va a tener Altos presupuestos Y va a poder hacer Muchas de las películas Que ustedes Han podido ver Ahora en este ciclo Ahora Hay una cuestión Contradictoria En toda esta idea En realidad Emilio Fernández Es un gran obsesivo Pues como muchísima gente Con mucho talento La obsesión Lo amarra Y en realidad En gran medida Podemos decir Que Emilio Fernández Solo hizo una película Con diferentes versiones Porque él tiene Una serie De obsesiones Que le marcan Su mirada Del país Y que Expresan Su cine De una manera Muy explícita Que es por lo que Él se considera El constructor De este México ¿Sí? Ahora bien De este cine mexicano Soy yo De este Yo hago Un México digno Pero ¿Qué valores Son estos? Aquí tendríamos Que retrocedernos Un poquito A los años De la posrevolución En los años Veintes Treintas Del siglo Después De la revolución Mexicana En que el país Está desecho Tanto Económicamente Como en todos Los órdenes Hay toda una Política Nacional De volver De construir Una especie De cemento Que ideológicamente Uniforme A los mexicanos Porque es un país Enorme Con diferencias Regionales Brutales Con medios De comunicación Pésimos Por lo cual Cada región Tiene su propia Lógica Y hay toda Una postura Que muy Emblemáticamente Podemos iniciar Con Vasconcelos Pero que después Se sigue Muy claramente Durante todo el periodo Hasta Cárdenas Que es La de La valoración De los elementos Comunes Lo que le da Unidad Al país Esta Unidad Al país Se va a basar En El concepto De que México Tiene una Esencia Tiene una Materia Eterna Que No puede Destruirse Y que Que se Expresa A través De sus Paisajes A través De sus Valores Morales A través De De su Propia Cultura Hay que decir Que la cultura En México Ha sido Siempre Muy plural Muy diversa Y muy nutrida Entonces Emilio Fernández A pesar de que Elabora su cine En los cuarentas Básicamente En los cuarentas Y cincuenta Que ya son Años En el que El país Se está abriendo Al mundo Y pretende Ser moderno Lo que va a tratar De ir mostrando En sus películas Es ese México Eterno Que se repite Y se repite Al que le pasa La historia Pero que no La penetra Es decir No es tan fácil Su cinematografía Incluso su afirmación De ser el constructor De un México Ideal Va a tener Una serie De contradicciones Y ambigüedades Pero bueno Eso es lo divertido De la historia Que las cosas Nunca son De un solo color Que siempre Lo que vemos Son tensiones Y diversas maneras De mostrar las cosas Ese México Eterno Que se quiere Se expresa Para el Indio Fernández Básicamente A través De la Del Del México rural ¿Sí? Es decir En el México rural Es a donde Se conservan Básicamente Una serie De valores Sin embargo Tiene una serie De películas De tono urbano Que son Interesantísimas Y de las cual Rafael Nos va a hablar Ahora un poquito Así que Yo al menos Estoy muy expectante De escucharla Muchas gracias Julia Buenas tardes Allá en España Buenos días Acá en la Ciudad De México Y bueno Después de De esta Sorprendente Sinopsis Que nos hizo Julia Del Indio Porque yo no Lo hubiera podido Sintetizar mejor La verdad Sensacional En efecto Como dice Julia El Indio Fernández Y la leyenda Alrededor del Indio Fernández Tiene que ver Con el entorno Rural Con el paisaje Mexicano Con esta Arenga cívica De los indígenas De los campesinos Pero en efecto En medio de eso También el Indio Fernández Cedió A la tarea De explorar La ciudad O sea El mismo Indio Fernández Vivía en la Ciudad De México O sea Cuando él hace Su primera película Como nos decía Julia La isla de la pasión Él vivía En una cochera En la colonia Condes O sea Ni siquiera tenía Un departamento O un cuarto O sea Vivía en una cochera En la alcaldía Cuauhtémoc Que es Una de las zonas Digamos Más importantes De la ciudad De México O sea Donde se encuentra También el centro histórico Él vivía En esta cochera Ahí medio vivía Estaba tratando De levantar Este Pues su primera película Que fue La isla de la pasión Y él mismo Se dio cuenta Que después De todas Estas grandes películas Sobre el campo Esta visión De la indígena Pues México Estaba entrando Ya a una modernidad Muy importante Instaurada Por Miguel Alemán El presidente Miguel Alemán Esto es Entre 1946 Y 1952 Entonces En ese momento Aparecieron Varios directores Que exploraron La ciudad De una manera Extraordinaria Por mencionar Tres de los Más importantes Que serían Roberto Gabaldón Ismael Rodríguez Alejandro Galindo Y por supuesto Luis Buñuel Que bueno Sería el cuarto Realizador Que exploraba También la ciudad De México En el caso Del indio Digamos Que Tiene un puñado De películas Relacionadas Con la ciudad Brevemente Mencionaré Tres Y para pasar Después A dos Que son Como las Más importantes ¿Por qué? Porque esa Exploración Urbana Llega A extremos Pues Verdaderamente Muy fuertes Para hablar De temas Como El alcohol La sexualidad La prostitución La violencia Urbana La delincuencia Etcétera Pero bueno Una de las primeras Películas En donde El indio Fernández Se dio El lujo De mostrar A la ciudad De México Fue siempre Tuya Que en esencia Es una comedia Ranchera Una comedia Donde se mezcla La comedia Y el drama Jorge Negrete Y Gloria Marín Son una pareja De campesinos Que viven Muy mal Y muy empobrecidos En Zacatecas Y deciden Dejar Su Pueblo En Jerez Para irse A la ciudad De México Y bueno En la ciudad De México Van a sufrir Varias Cuestiones Pues de pobreza De abandono Etcétera Hasta que Jorge Negrete Decide entrar Al concurso De los aficionados De la XCW La XCW Es una Celebérrima Radiodifusora De las más importantes En nuestro país Y bueno Él gana El concurso Y bueno Al ganar El concurso Pues llega Fama Llega Dinero Llegan Mujeres Y su vida Matrimonial Pues empieza A complicar Hasta que A final de cuentas Se percata Que la ciudad Pues va devorando A toda la gente Y deciden Finalmente Regresarse A su pueblo Otra película Muy curiosa Es El impostor Una película Que sufrió Censura Muy severa Porque esencialmente Era una película Política Es la historia De un profesor Que es Pedro Almendariz Esta es una película De 1956 Y este profesor Es cesado De su cátedra Y entonces Él decide Regresarse A su pueblo En Morelos Y cuando regresa A su pueblo Él es confundido Con un general Muy importante Y eso Lo aprovecha Él Y un partido Político De oposición Para lanzarlo Como candidato Opositor Entonces Todas estas Situaciones Políticas De la película Hicieron Que la cinta Fuera censurada Incluso la película Que existe Tiene 79 minutos Cuando se supone Que duraba Cerca de 100 minutos Entonces Muchos elementos Que había aquí De crítica política Fueron eliminados Pero aquí Lo interesante Es que antes De que se regrese A Morelos Pueden apreciarse Muchas escenas En lo que es La plaza de Santo Domingo La antigua escuela De medicina En la calle de Brasil La secretaría De educación pública En Luis González Y Obregón Entonces Todas estas escenas Urbanas El indio Pues las capta De manera muy interesante De ahí Nos pasamos ya A una película Que arranca ya Esta visión Urbana Sobre todo De esta ciudad Proletaria De México Que sería La Bienamada José ¿Podríamos Tener O poner El trailer Que conseguimos De La Bienamada Por favor Gracias 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 Estamos Inventándolo Parece que tenemos Ahí un problema Con el sonido Por lo que veo Del trailer Pero bueno Si quieren Podemos correr Aunque sea La imagen Si seguimos Con el problema Del sonido Por lo menos Podemos ver Las imágenes Bueno Aunque no tuvimos El sonido Al principio Roberto Cañedo Que fue un actor Que empezó Como extra Que hizo Múltiples películas Como extra Hasta que fue Descubierto Y lanzado Esencialmente Justo por El Indio Fernández Que fue quien Le da el protagónico De la película Pueblerina Roberto Cañedo Es un profesor Que bueno Da clases En una escuela Realmente muy pobre De la Ciudad de México Las primeras escenas Muestran a Cañedo Caminando Por este famoso Y emblemático Puente de Nonualco Este puente de Nonualco Va a aparecer En múltiples películas En Los Olvidados En Vagabunda En Ciudad Perdida En Víctimas del Pecado Que tiene Una parte Protagónica De este puente Y bueno Él llega A una zona Muy cercana De Buena Vista A dar clases Y él está enamorado De la hermana mayor De uno de sus alumnos Este alumno Es Ismael Pérez Poncianito Un niño también De estos Grandes personajes Del cine mexicano Este De la infancia Abandonada Y que trabajó mucho También con el Indio Fernández Sobre todo En Víctimas del Pecado Que tiene un papel Protagónico Y bueno Roberto Cañedo Está enamorado De Columba Domínguez Cuyo nombre es Nieves Y lo que es interesante En esta película Esta historia de amor Condenada al fracaso En el sentido De que cuando ellos Se van a casar Se descubre Que ella tiene Un tumor cerebral Entonces Él no le dice nada A ella Y decide casarse Y aunque sabe Que ella va a morir pronto Pues de alguna manera Darle esa dicha Del matrimonio Aquí lo interesante De esta película Es no solamente La visión De lugares emblemáticos De la Ciudad de México Como Xochimilco Por ejemplo La lleva De Luna de Mira A las trajineras De Xochimilco Sino la aparición De otros lugares Como Chapultepec Por ejemplo Se puede apreciar La antigua feria De Chapultepec En la En 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 la tercera sección De Chapultepec Por otro lado El monumento A la revolución Que es otro De los lugares Emblemáticos De la Ciudad de México Y más importante Aún Junto con el puente De Nonualco Es Los multifamiliares Miguel Alemán Estos multifamiliares Miguel Alemán Justamente Se inauguraron A finales De 1940 Y la primera Película Que los muestra Es precisamente La Bienamada Que es una película De 1951 El famoso Que era el centro Urbano Presidente Alemán Y que se hizo Pues para albergar A muchísimas A muchísimas familias Era el primer modelo De multifamiliar En la Ciudad de México Y bueno Después Iba a haber Muchos otros Este Multifamiliares Como Como Santa Fe O Los Juárez Por ejemplo O los multifamiliares De Tlalpan Pero Este emblemático Multifamiliar Miguel Alemán Va a aparecer Después En otras películas Muy importantes Como La ilusión Viaje en Trambía Como Los Fernández De Peralvillo De Galindo Y En Maldita Ciudad Que está De hecho La película Maldita Ciudad De Ismael Rodríguez Se centra Esencialmente En este Multifamiliar Lo interesante De esta película Es que De La Bienamada Es que Roberto Cañedo Es un profesor Muy honesto Que todo el tiempo Les está dando Lecciones de honestidad A sus alumnos Entre ellos Está por cierto Este Alfonso Mejía Pedro de los Olvidados Y Ismael Pérez Poncianito Pero cuando Su mujer Se ve afectada Ya severamente Por este tumor Él se ve obligado A robar Y a robar Además Los ahorros De los niños O sea Los timbres escolares Que es una cantidad Muy fuerte Y bueno Entonces Lo mandan a la cárcel Lo deshonran En la escuela Pero al final Cuando La mujer Da luz Muere Y da luz Da luz A una bebé A final de cuentas Tanto los alumnos Como los profesores Y sus superiores Pues abogan Por este personaje De Roberto Cañedo En una Escena Pues muy emotiva Que termina En un cementerio Y esta es una De las películas Menos conocidas Del Indio Fernández La Bienamada Es una película Pues realmente Poco Poco explorada Después de esta película Pues vendrían Como les comentaba Las dos grandes obras Del cine Urbano José Vamos a intentar Ver el El trailer De Salón México A ver si Este Ojalá Este no nos falle Con el Con el sonido No sabemos Qué pasó Bueno Mientras Bueno Este no nos falle Gracias. Bueno, Salón México es una película filmada en uno de los salones tradicionales de la Ciudad de México, que era tan famoso como el colonial o como el Salón Los Ángeles. El Salón México se fundó en 1920 en una zona limítrofe entre una zona roja y la zona urbana, en la colonia Guerrero, y el Indio Fernández eligió este lugar para realizar esta historia que tiene que ver con la explotación de una mujer, esta belleza que apreciamos en estas secuencias, que es Marga López. Además, lo interesante de Marga López en esta película es que es una prostituta y una fichera de este Salón México que tiene además esta virtud de que pese a que fue orillada a esta situación en donde no pudo escapar y tiene que trabajar como fichera, de alguna manera mantiene intacto este espíritu de pureza que le da esta aura casi virginal a su personaje, con sus trencitas, con sus moños, esta belleza clásica de Marga López. Pero el Indio Fernández aquí la inserta en medio de dos personajes urbanos importantísimos de ese momento. Por un lado, el policía de crucero, interpretado por Miguel Inclán, que viene a representar a toda esta sociedad civil honesta, buena, trabajadora, y por otro lado, el explotador, el cinturita, el gigoló, que es Rodolfo Acosta, extraordinario actor, que hizo muchas películas en México, pero que también hizo muchas películas en Hollywood, y que tenía un carisma y una presencia impresionante para aparecer siempre como criminal, como delincuente, como explotador. En esta película, Salón México, pues él es el astro del danzón en ese lugar, que por cierto, hay que aclarar que las imágenes, ustedes entiendo que tuvieron la oportunidad de ver Salón México, en las imágenes donde él baila danzón, y las escenas donde solamente se ven sus pies y sus piernas, esas son los pies y las piernas del Indio Fernández, que, porque además era extraordinario bailarín, y él es el que dobla a Rodolfo Acosta, aunque también Rodolfo Acosta tiene aquí una escena sensacional bailando Boogie Boogie, que era la música de moda en Estados Unidos en los años 40, que también llegó a la Ciudad de México. Salón México, yo creo que es de estas películas en donde la arenga cívica y esta visión, y estas lecciones de civismo del Indio Fernández alcanzan su máxima expresión. Esa escena en el zócalo repleto de gente, en donde el presidente Miguel Alemán está dando el grito de independencia en la noche del 15 de septiembre, y sobre todo esta escena trágica y maravillosa al mismo tiempo, cuando Rodolfo Acosta obliga a una de las jóvenes, de sus amantes, de las jóvenes que fichan en el Salón México, abandonar a su hijo, bueno, perdón, eso ya estamos hablando de víctimas del pecado, pero bueno, esta secuencia del zócalo a reventar, hablando precisamente de la fiesta de independencia, y sobre todo este enfrentamiento que tiene el policía de crucero, que es Miguel Inclán, con Rodolfo Acosta, cuando discuten y cuando pelean y cuando le dicen, bueno, yo soy un servidor de la ley, pero voy a dejar ahorita mi placa de servidor de la ley para enfrentarme a usted a golpes. Es una de las escenas, yo creo, que más importantes de la película, y que muestran además este calvario de las prostitutas, del cine de Arrabal, del cine de Cabaret, que fue sumamente importante en la época de oro del cine mexicano. Bueno, el Cabaret fue fundamental, no solamente para las películas de ficheras, sino también para las películas de rumberas, pero Salón México, pues sin duda es, y esa es la primera película en donde el indio Fernández abordaba el tema de la ciudad, esto fue en 1948, y ya vámonos con el tráiler para cerrar con víctimas del pecado. Gracias. 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 Bueno, víctimas del pecado sin duda para mí representa la película urbana más importante. Bueno, ahora sí tuvimos sonido. Y bueno, lo que tiene víctimas del pecado, yo creo que lo más sensacional de esta historia es la manera en que aborda no solamente el tema del cabaret, el tema de la redención femenina, sino la forma en que el melodrama adquiere un tono de heroicidad espectacular. Ninón Sevilla está sensacional en esta película, pues es una fichera, es una bailarina que baila, como sabemos, en el chango y después se va a la máquina loca bajo el puente de Nonoalco, como le dice Tito Junco. Y en esta película aparece este niño Ismael Pérez Poncianito, que es un niño que va a terminar finalmente salvando a su madre porque es enviada a prisión. Cuando ella conoce a Rodolfo Acosta, que es este explotador, pues ahí empieza su calvario. Él asesina a Tito Junco y después ella tiene que matarlo para poder salvar y rescatar a su hijo, el cual está amenazado de muerte. Y es por eso que ella la mandan a prisión. Pero antes de todo eso, la película hace todo un recorrido por la música cubana. La música es de Pérez Prado. Está también, por ahí aparecen Silvestre Méndez y su conjunto. Vimos también a Toña la Negra en algunas escenas. Los Ángeles del Infierno también aparecen bailando junto a Ninón Sevilla. Pero sobre todo, lo más interesante es cómo el Indio Fernández logra hablar de una película de criminalidad, de delincuencia, de alcohol, de sensualidad, de erotismo. Pero al mismo tiempo habla de esta historia de, como les comentaba, de redención y de eroticidad. Este niño que tiene que pasar todos los calvarios terribles para ir a ver a su madre el 10 de mayo a la cárcel e intenta rescatarlo, intenta rescatarla. Y bueno, pues él llega tarde y el policía o el soldado que está a la entrada le dice llegaste tarde, chamaco, ahora sí que hasta el próximo 10 de mayo. Y él se queda ahí afuera llorando hasta que pasa el director de la prisión y dejan libertad a su mamá y se van los dos juntos. Aquí lo que me parece interesantísimo es precisamente esa escena en la que ellos cruzan el puente de Nonualco y la banda sonora revienta con el rugido de los trenes y este humo negro que va llenando toda la atmósfera de la película en donde de alguna manera sabemos que difícilmente va a haber un final feliz para esta pareja, para esta madre y ese hijo excepcionalmente interpretado por Ismael Pérez Poncianito. Y aquí sí es donde tenemos esa famosísima secuencia donde este niño de bebé es abandonado en el monumento a la revolución y Ninón Sevilla lo recoge de un bote de basura y después, bueno, lo cría como si fuera suyo. Creo que Víctimas del pecado no solamente es la mejor película urbana del Indio Fernández, sino es una de las películas más importantes de la urbe de la Ciudad de México, filmada en 1950 en el mismo año de Los Olvidados y son dos visiones totalmente opuestas sobre la infancia abandonada y sobre la falta de horizontes en nuestro país y sobre todo en esta ciudad alemanista que pugnaba por una modernidad pero que las películas se empeñaban en mostrar que México pues era una ciudad violenta, terrible, dramática y sobre todo con un contraste socioeconómico brutal en ese momento y películas como esta lo demuestran. Bueno, pues bueno, yo doy este paso de nuevo a la doctora Julia Tuñón para continuar con esta charla. Bueno, pues... Tu micrófono, Julia. Ya, 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 ya. Ya estoy, ya, ya estoy sonora. Aunque aquí me dice que el hospedador me está poniendo silenciada, pero bueno, ya parece que no. Es muy interesante la, la toda esta, este rastreo por diversas películas de la ciudad y dado que, que el material que tenía yo para, para mostrar, no, no se puede presentar. Entonces, esto, esto, perdón, yo estoy, voy a meter ruido, pero esto se va a editar, ¿verdad? Es que me están tocando el timbre. Bueno, espero que, que se edite. Problemas de estar en la casa. Espero que se vayan o que se edite. Bueno, lo siento. Esto, la, la idea es que, bueno, dado que afortunadamente Rafael nos presentó unas secuencias que yo voy, que de alguna manera voy a traer dado que no se van a poder mostrar las fotografías que yo traía. Yo en realidad querría ser muy sintéticamente, porque sé que no hay tiempo, querría ser muy sintéticamente un planteamiento de la representación de las mujeres en el cine de Emilio Fernández, que es un tema que me ha ocupado muy especialmente, ¿sí? Hay varios puntos aquí que van a influir en este tipo de construcción que hace Emilio Fernández. Les digo, ingenuos seríamos si consideráramos que las películas son una representación precisa de la realidad social. La realidad social, la realidad humana se está representando, no reflejando. Es decir, se está volviendo a presentar de una manera en donde intervienen los autores de la película, que muchas veces es el director, a veces son otros elementos o son muchos elementos los que intervienen. Y entonces se va construyendo una idea de, en la representación de las mujeres en las películas de Emilio Fernández, por un lado coincide la representación, es decir, por un lado Emilio Fernández forma parte de la misma, de la misma, perdón, un segundo y ni modo habrá que editar, porque no para. Bueno, si queréis, intento yo ir retomando la conversación mientras Julia regresa. Lo siento muchísimo, lo siento muchísimo, pero bueno, era un señor que quería que, bueno, del jardinero, bueno, lo siento muchísimo. Bueno, supongo que de cualquier manera van a tener que editar, pero estaba, no paraba. Bueno, no sé si sigo. Además, me puse muy nerviosa y la verdad yo misma notaba que estaba diciendo todo al revés. Bueno, pobre. Bueno, entonces, es decir, la representación de que hace Emilio Fernández de las mujeres, por un lado se monta en la representación del cine institucional aceptado en México de las mujeres. Es decir, hay una representación que hace el cine en general que tiene que ver con una idea generalizada de las mujeres en esos años. Casi me atrevería a decir que todavía hoy es una idea rezagada de esta de esta imagen, que es el considerar a la mujer vinculada y ligada a la naturaleza en lugar de que esté representada en la sociedad. Es decir, las mujeres somos eternas, tenemos una esencia natural, todas las mujeres somos iguales, todas reaccionamos igual. ¿Por qué? Porque somos parte de la naturaleza. Claro, como la como la mujeres tenemos hijos y la naturaleza tiene plantas, quedamos homogeneizadas, ¿no? Es decir, como la naturaleza somos fértiles, como la naturaleza hay una idea universal de lo femenino que avasalla. Es una idea arquetípica, es una idea generalizada en muchísimas culturas que evidentemente en México de estos años está presente. Es decir, aquí hay una idea general. Ahora bien, esa idea general está matizada por la propia mentalidad de Emilio Fernández. Y en su manera de entender el mundo, estas mujeres que son el eterno femenino, está representado de una manera particular y lo convierte dentro de este Yo soy el que hago el cine mexicano, México es eterno, es inmortal, es maravilloso, es hermoso, es toda esta cuestión cósmica la que le da México. La mujer es la esencia, porque la mujer es su naturaleza, es decir, entonces el poder, la imagen de la mujer, pese a sus conductas que evidentemente respondían a un machismo muy común en el... Pues no puedo decir que solo en aquellos años en México todavía, esta imagen de la mujer importantísima la tiene también Emilio Fernández. Para él, las mujeres son lo básico de la nación mexicana, son lo básico de la naturaleza y son lo... Las sublima a unos excesos verdaderamente impresionantes, porque las está sacando de la realidad social. Es decir, las mujeres no son entes sociales que puedan tener odios, sino que las mujeres son una especie de utopía. Entonces, construye a las mujeres de una manera sublimada y lo voy a citar. Él, para él, la cito, la abnegación de la mujer con el hombre es lo más maravilloso. A donde va él, va ella, como una sombra enamorada, y está atrás y adelante, al lado y al frente. Eso, a mí, dice el indio, me parece divino. Efectivamente es divino, no es posible, no es humano, es más bien una imagen cósmica. Es decir, un ser abnegado y sumiso, como, dice él, como perro fiel. Quiero tener siempre a la mujer como perro fiel ante el hombre, porque la mujer, su papel es subordinarse. Hay aquí toda una serie de arquetipos que, bueno, en este momento yo no puedo abordar con mucho detalle. Ya lo he hecho en otros lugares. Por supuesto, esta posibilidad de las mujeres de ser así, pues, brincaba que en la realidad, pues, no son. Digo, las mujeres son básicamente seres sociales, ¿no? Pero no para esta figura del indio que construía esta imagen idílica, esta imagen del hombre fundido por la mujer en un amor sublime. Es un absoluto romántico. La convertía en una imagen idílica, paradisíaca. Eran materialmente a Danieva en el paraíso que trataban de construir, aunque la adversidad siempre los atacaba. Mauricio Magdaleno le decía, pero bueno, Emilio, las mujeres no son así de virtuosas. Y él, según me contaba en una entrevista que le hice en el año 80, contestaba, pero vamos a hacerlas, vamos a construirlas. Es decir, vamos a crear una imagen de la mujer que sea absoluta, que esté atrás, adelante, arriba, abajo, que rodee, que siempre sea fiel, siempre proteja. Esta imagen utópica. Claro, con una imagen así, con un concepto así, también la construcción del varón es una construcción imaginada. Y responde a esta idea del buen macho, el macho que tiene las tres P's, que es protector, que es proveedor. Y ahí entra un punto mucho más complicado en esta relación, que también es procreador. La cuestión entonces es que esta imagen absoluta que construye de hombres y mujeres no puede, pues como la traslado al cine, es el absoluto, es algo cósmico. Si acaso para una foto fija, en algún momento en el video que mostraba Rafael de la Bienamada, aparecía Columba Domínguez vestida de blanco, muy a la usanza tradicional, como la mujer eterna, total y absolutamente centrada en mirar a su hombre, en rodearlo totalmente, desde la sumisión darle el poder. Y este buen macho tiene que cuidarla, que procurarla, que protegerle. Pero esto se acabaría, no habría película. La película me tiene que contar una historia, una historia en donde haya desgracias, en donde haya pruebas que pongan a los héroes en cuestión, en donde haya diversas situaciones de esta índole, ¿no? Entonces, en las películas empiezan las contradicciones, afortunadamente, porque así los que analizamos las películas nos divertimos mucho de ver cómo hay contradicciones, cómo hay representaciones que quieren ser modernas, cómo hay representaciones que quieren ser tradicionales, cómo hay representaciones que van, digamos, que construyen el México eterno, pero también cómo hay representaciones que eventualmente construyen en esta misma mujer, en el agente del progreso, como son las maestras, por ejemplo, María Félix en Río Escondido, que está argumentando por el progreso, o que son, por ejemplo, como las mujeres de un día de vida, que aparecen como los adalides de una revolución social. Es decir, afortunadamente, esta idea abstracta que repite, no la va a poder mantener en las películas, y así cada película se convierte en un texto a analizar a profundidad. Solamente para no extenderme más, quiero aclarar otra cuestión. Si el cine mexicano tradicional le da el peso medular a la mujer, al papel materno, en cambio, Emilio Fernández, dentro de su idea romántica de la pareja, que se convierte en un absoluto en sí misma, y que de hecho no tiene ni historia, porque siempre están girando como en la eternidad, no les permite nunca el tener un hijo para completarse y ser familia. En el momento en que las mujeres tienen niños, empieza la desgracia. Sucede en las figuras, en películas como La Perla, en la misma Flor Silvestre. Es decir, Emilio Fernández nunca permite a las parejas lograr el paraíso para el que él las ha preparado. Ha construido una imagen totalmente romántica de las mujeres, que implica la subordinación absoluta de las mujeres, y así ustedes van a poder encontrar en muchas de las películas, la violencia masculina contra ellas, de una manera muy explícita, pero al mismo tiempo estas mujeres se van a convertir en la sustancia y en la gente de ese México que él quiere lograr. Espero no haberme... Digo, yo sé que estoy haciendo un apunte muy rápido, pero como el público en España está viendo las películas, pues yo espero que esto ayude a tratar de entender esa relación tan compleja y esa imagen tan especial que el indio Fernández hace, sublimando y al mismo tiempo socavando la figura femenina, una figura que evidentemente le da mucho miedo. Esto creo que sería el momento de pasar a la representación de ciertas películas que tienen que ver justamente con España y que Marina es quien mejor lo va a poder explicar. Gracias, Julia. Bueno, feliz de estar aquí acompañada de estas dos personas tan sabias y generosas con su conocimiento. Estoy aquí en Casa de México, en Madrid, así que es un buen momento para hablar del indio Fernández en España. Que, bueno, de alguna manera yo creo que es interesante poner en el contexto preciso de qué supuso la filmografía del indio Fernández en España, habiendo presentado vosotros esas dos facetas que creo que son fundamentales para entender su cine. Quizás antes de hablar de lo que significó él y su cine, sobre todo a partir del estreno de María Candelaria en España, hay que pensar que, y también recogiendo un poco la idea con la que él nos ha enmarcado en esta charla, el cine nacional mexicano, el cine mexicano entendido como la representación o la producción cultural y fílmica de una nación, es fundamental para entender el consumo del cine y el imaginario fílmico y sentimental de los españoles de los años 40. Tenemos que pensar que en España, cuando se estrena allá en el Rancho Grande, en 1940, la sociedad, sobre todo la urbana, está verdaderamente quebrada por la carestía, la pobreza, el hambre y la soledad. Entonces, me recuerdo ahora una cita que señala Yolanda Minerva Campos, que ha trabajado este tema de la recepción del cine mexicano en España, que antecede su tesis, que le preguntan a Rafael Azcona, uno de nuestros grandísimos guionistas de todos los tiempos, probablemente el más grande y el más afamado, le preguntan cuál fue la primera película que usted vio. Y dice él, probablemente sería alguna de esas películas mexicanas de entonces que tanta alegría nos traían en aquellos años tan difíciles. La comedia ranchera es sin duda un elemento absolutamente fundamental para entender esa alegría que consumían en los cines populares, en los no tan populares, ese público heterogéneo de niños, de parejas, de familias, que iban al cine simplemente para resguardarse un poco del frío, muchas veces, pero también de la realidad que igual no era tan fácil. Las comedias rancheras se van a convertir en una moneda tan común de nuestro imaginario español, que quizás ahora yo soy de las últimas generaciones que todavía todas esas canciones forman parte de nuestro acervo musical familiar, de nuestro oído musical. Todo el mundo sabe, bueno, ya digo, los más jóvenes quizás no, pero allá en el Rancho Grande es una canción que se ha oído en fiestas, en bautizos, en bodas, en España, tomada como algo absolutamente propio. Y eso fue algo que consiguió, sin duda alguna, ese cine popular que reina en los cines españoles, obviamente muy por debajo del cine norteamericano o de otras cinematografías, pero muy por delante de otras que podríamos pensar que iban a ser más dominantes en un país europeo como era España, a pesar de su dictadura. De hecho, y utilizando también este término que ha utilizado Julia, es José Luis Borau el que dice que el término macho, que aquí hasta los años 80 se utilizaba muy habitualmente, para hablar de un hombre a otro o de una mujer a un hombre, le decía, oye macho, eso es un léxico, es un término que tiene un léxico, perdón, que viene asociado a, que viene, está en nuestro uso coloquial común y que proviene de todo el cine mexicano que se consumió en ese momento. Pero bueno, volvamos un poco a nuestro tema, que me voy yo también por las ramas. Cuando se estrena, bueno, se estrena primero Flor Silvestre en el año 45 en Sevilla solamente, pero es la primera gran película o la primera película que se presenta en España, es María Candelaria, y es un fenómeno sin igual por dos razones. Por un lado, porque la crítica del cine, que también estaba tan vinculada a toda la reflexión ideológica sobre qué debía ser el cine nacional español, llevaba desde el año 44-45 discutiendo qué debía ser el cine mexicano. Imagínense que toda esta inteligencia cultural española se arrogaba el derecho a pensar cómo debía ser el cine mexicano, de tanto cine mexicano que veía. Entonces, claro, cuando llega el indio, de pronto perciben que esta película es completamente distinta a las películas de cine popular musical que venían antes. También hay que pensar que el cine mexicano que lleva a España es un cine mexicano muy reducido. ¿Por qué? Pues porque las películas de Ficheras, por supuesto, no venían. Muchas de las películas del indio no se pudieron estrenar porque en el momento en el que había elementos temáticos relacionados con la revolución, con la crítica social, con el socialismo, eran mirados con muchísima suspicacia por toda nuestra junta censora que recibía todo ese cine internacional. Hay que pensar que nosotros, bueno, el Estado en ese momento revisaba todas las películas que se ponían. Entonces, obviamente, incluso las películas del indio van a sufrir duros recortes en diálogos o en momentos en los que se manifestaba abiertamente una idea de progreso social, más o menos socialista o más o menos vinculado a valores populares. Entonces, claro, por un lado la crítica percibe que aquí ya hay un autor, que aquí ya hay alguien que tiene una confesión estilística rotunda, inmediatamente se vincula su puesta en escena y su trabajo fotográfico con Eisenstein, inmediatamente se pone de relieve la importancia de Gabriel Figueroa en su trabajo y al mismo tiempo se dice, qué bien que todo nuestro público español ha visto todo ese público popular previo porque puede valorar y apreciar la importancia que tiene esta película María Candelaria. Por otro lado, claro, el imaginario respecto al indigenismo era culto, era elaborado, no tenía nada que ver con ese uso de los estereotipos que podían haber aparecido en otras películas o incluso nuestro propio uso de etnotipos, siempre muy vinculados a las raíces teatrales y populares. De manera que el éxito de María Candelaria, que viene avalado por esos premios, como dice Julia, muy entre comillas que recibió en Cannes, hace que inmediatamente se ponga, se recupere toda la obra previa del indio a María Candelaria y se estrene de manera regular en los circuitos. Esto nos coloca en el año 48, que es fundamental, Julia lo ha estudiado muy bien, hay un congreso hispanoamericano dedicado a pensar en la industria internacional del cine en español, lo auspicia el gobierno español, David Jato, un falangista de pro, además como él también era censor, podemos ver muchas veces qué cosas comentaba sobre el cine mexicano, pero que igual no eran tan abiertas como las que le llevaron a presentar esta idea de reunir a personas de la industria argentina, mexicana y española para poder desarrollar una serie de medidas políticas que favorecieran de alguna manera la circulación industrial, sobre todo para los mexicanos era muy importante, porque todo el dinero, toda la riqueza, el beneficio que estaba generando el cine en España, no lo podían sacar de España, ¿por qué? Pues porque éramos dos países que no teníamos relaciones diplomáticas que solamente recuperaremos con la llegada de la democracia a España. En este contexto se estrene enamorada, que viene de la mano de César González, uno de nuestros productores populares más renombrados, todo esto también lo ha estudiado bien Paco Taibo, que es un crítico mexicano conocido seguramente por muchos de los que nos están oyendo o viendo y ese despliegue de enamorada es increíble, pero viene muy muy arropado porque César González ha contratado a María Félix para realizar una serie de películas en España, de hecho va a ser la entrada de la doña en España, donde hará tres películas, luego hará French Cancan en Francia, es decir, va a ser un momento de gran internacionalización de la actriz. El estreno, esto lo cuenta Ángel Miquel en un libro precioso que es Crónica de un encuentro, que habla un poco de la recepción del cine mexicano en España, se puebla todo el, se decora todo el cine con banderas mexicanas y españolas, imaginaros que afrenta hacia un país con el que no hay relaciones diplomáticas, porque son contrarios a la dictadura, asiste por supuesto la doña, asiste Raúl de Anda que casualmente está en España en ese momento vestido de charro, con todo su aditamento y es un momento de euforia y un momento de verdadera entronización del cine del indio como un cine de calidad. Yo creo que esto ya le sitúa en un lugar y ya desde ese momento se empieza a hablar de lo idóneo, lo oportuno que sería que Emilio Fernández viniera a España a rodar, algo que no hará hasta mucho tiempo después, hasta el año 54 que finalmente llega y rueda. Antes de eso hay otro momento de encuentro entre Emilio Fernández y España, que son dos películas fundamentales yo creo para entender también su versatilidad, que son Pepita Jiménez y La Malquerida. Dos adaptaciones, la primera de Juan Varela, la segunda de Jacinto Benavente, donde él se aproxima a corazón abierto a dos de nuestros clásicos literarios indiscutibles, también controvertidos. Varela va a ser el representante de toda una tradición liberal y de hecho la película no se puede estrenar, entre otros motivos porque está protagonizada por Rosita Díaz Jiménez, que era la nuera de Negrín, algo imposible de ninguna manera. Pero bueno, he vuelto a ver la película estos días porque la tenía menos fresca que La Malquerida. Claro, la película es de una sensualidad, que es que hubieran tenido que eliminar la segunda parte completa de la película, esos torsos desnudos de Ricardo Montalban, bueno, Al-Qaeda, no podía ser. Pero bueno, yo creo que la razón fundamental era, y de hecho en los expedientes de censura se dice expresamente, no podemos dar pábulo a una película protagonizada por el enemigo, no lo dicen así, pero... Y luego La Malquerida es una adaptación que hace las delicias de cualquier teórico o de cualquier estudioso que trata de ver cómo el cine adapta la literatura, cómo el cine hace suya la literatura, un tema tan controvertido. Ya en ese momento hubo toda una polémica, porque toda la recepción española de la película fue adversa, pero por un tema, yo leyendo las críticas que vienen en el libro de Emilio García Herrera sobre el indio, son absolutamente paternalistas y exageradas, pero realmente el indio hace toda una deducción, hace toda una ubicación de La Malquerida en el suelo mexicano con tres de sus actores favoritos, como eran Dolores del Río, Columa Domínguez y Pedro Almendario. La película aún hoy estremece por su belleza, por el melodrama tomado en serio, como él se lo tomaba, como bien ha explicado Julia. Benavente, que todavía estaba vivo, que era muy chistoso, dijo, bueno, la película no la reconoce ni su madre, de una forma muy chusca, pero luego él cuando oí la película dijo, no se parece a mi obra, pero es una gran película. Pero bueno, el indio se enfadó muchísimo, muy bien en su estilo, soltó 200.000 bravatas, dijo que jamás volvería a hacer nada relacionado con España, etc. Un poco en esa misma línea de la provocativa que él tenía siempre, ¿no? De jaque, ¿no? De exagerado y de bravucón. Ya para terminar, en el año 52 hace una visita muy fugaz a Madrid. Le trae un productor muy singular, Rubiera, José Rubiera, un productor que estaba muy vinculado con Guinea Ecuatorial y que tenía una productora, bueno, de hecho, después realizaron una productora Asturias Films que, bueno, tendrá una producción muy interesante, no viene al caso de explicar ahora quién era Rubiera y se dice que el año siguiente va a venir a rodar. El indio dice todo el rato que quiere hacer Yerma de Lorca, otra provocación. En ese momento también dice que ya que yo he construido el cine mexicano, ahora voy a venir a España a construir el cine español, cosas de estas que construían sin duda alguna su personaje, ¿no? Pero bueno, en el año 54 finalmente viene a España y rueda a nosotros dos, con Rosana Podestá, con la que había trabajado en la red unos años antes, que la habían convertido en un verdadero sex symbol, ¿no? Una mujer... También un poco ya en ese momento en el que se ve que el cine se está convirtiendo ya en otra cosa, las bellezas femeninas son otra cosa, la sensualidad es otra cosa, el dramatismo es otra cosa, ¿no? Es muy interesante porque la película, que pasó muy discretamente por España y también pasó muy discretamente por México, está en un territorio muy extraño. La película está tratada argumentalmente por María Luisa Algarra, que es una autora española exiliada en México que hace algunos guiones, pocos, pero que tiene un toque la película que resulta muy interesante visto hoy y también es fascinante ver como esa especie de espacio mítico, ¿no? Esas dos líneas que yo creo que podemos ir viendo en toda su filmografía, ¿no? Un trabajo estético basado en la luz, de la que obviamente Figueroa es muy parte del asunto, pero también Alex Phillips, ¿no? Que es el fotógrafo que viene a España con él, visto en un pueblo castellano que tiene razón, nunca. Hay algunas otras películas en las que hay una visión parecida, ¿no? Estoy pensando en La venganza de Bardem, incluso La gata de, aunque no es Castilla, es Andalucía, de Margarita Alexandre y por otro lado un trabajo muy intenso con los personajes que es lo que todavía hoy, a pesar de toda su ideología, nos estremece, ¿no? Así que bueno, gracias Indio por haber venido a España a hacer al menos una película y bueno, gracias a mis compañeros por estas presentaciones que espero que bueno, ahora podamos o bien hablar entre nosotros o bien escuchar las preguntas que nos tengan que hacer nuestros escuchantes, más allá, ¿no? Nuestros espectadores. Marina, Rafa, Julia, muchísimas gracias por esta participación. Tenemos a gente que está haciendo algunos comentarios, los compartiremos inmediatamente con ustedes. Yo no quiero terminar este Facebook Live y esta conexión de Zoom sin antes agradecer a Fundación Televisa y a Fotográfica MX porque para todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando y que quieran tener más referencia sobre este ciclo de cine de Emilio el Indio Fernández, a través de la página de Casa de México y a través de la página de Fotográfica MX, todos los miércoles y todos los domingos seguirán viendo en línea, desde la comodidad de su casa, estos cinco títulos, estas cinco películas que también para todos los que están en Madrid las podemos seguir viendo presencialmente en Casa de México en España. Consulten los horarios y las fechas que están en la página de casademéxico.es y ahí van a poder tener más información de esto. Me gustaría también, Julia, Marina, Rafa, seguramente han quedado algunas cosas que entre ustedes quieran comentar, quieran discutir a partir de cada una de estas intervenciones, las tres magníficas, las tres con una perspectiva que pocas veces hemos visto en conjunto de un personaje como Emilio el Indio Fernández. Entonces, cedemos la palabra a Julia nuevamente, quien hará algunos comentarios o algunas preguntas con Marina y Rafa. Julia, es tuyo el micrófono. Ah, pues yo comparto contigo el gozo de haber escuchado aquí a los colegas. Esto me gustaría comentarle a Marina dos cosas particularmente. Una del acta de censura revisada en Alcalá de Henares respecto a Pepita Jiménez. Y como decían, la película, bueno, es una españolada sin más, en fin, ¿no? Pero no podemos permitir que aparezca ahí Rosita Díaz Jiménez. En esa época todavía había confusión si ella era la novia del propio Negrín o del hijo de Negrín. Sí, luego resultó que era del hijo, pero en esa época se hablaba de que había sido la amante de Negrín. Y no podemos permitir que salga esta película porque podría darse una manifestación espontánea en la sala de cine. Digo, verdaderamente es interesantísimo ver cómo se van generando estas cuestiones, ¿no? La otra es una anécdota personal. Más que mía, de mi padre. Mi padre perdió la guerra civil en España y cuando alguien le dijo que podía venir a México exiliado, me contaba que esa noche soñó toda la noche con allá en el rancho grande y que él estaba, se ponía un sombrero y cantaba canciones rancheras. Sí, toda la noche tuvo ese tipo de sueños y al día siguiente decidió que iba a hacer toda la lucha para venirse a España. Entonces, pues, toda tu mención de estos ambientes me resulta verdaderamente muy, muy entrañable. Sí, y Rafael, pues me da, me encantó cómo nos contaste todas estas películas, cómo tienen todo un sabor, ¿no? Todo este ambiente urbano del cabaret, que ciertamente no se podía dar en esos, en ese ambiente bucólico, ideal, romántico del campo, pero que al mismo tiempo uno puede percibir el gozo por esos ambientes. Muchas gracias. Es lo que yo querría comentar, ¿sí? Me silencio. Mira, ya hay alguna pregunta, si queréis os la lanzo yo y la vamos contestando un poco quien vaya queriéndola contestar, ¿no? Héctor Orozco nos pregunta que cuál fue su, cómo se confrontó él con la nueva generación de directores mexicanos a la que pese a todo apoyó en su momento, ¿no? Digamos, cómo fue envejeciendo el indio. No sé si Rafa quiere contestar a esta pregunta. Si se me ha entendido en primer momento. Sí, no, no, sí, este, fíjate, bueno, agradeciendo a Julia, Marina, la verdad es que disfruté mucho la manera en que ustedes relatan todas estas historias sobre el indio, sobre todo la facilidad que tienen para poder, este, hablar y decir y comentar y entusiasmarse, ¿no? Lo que deseas de María Luisa Algarra nada más, recordé ahorita que ella hizo muchos de los guiones de las películas de Tintán en los años 50, este, Refifi entre las mujeres, Escuela de Verano y esta versión de Pito Pérez, de las aventuras de, 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 de Pito Pérez, ¿no? Entre otras, entre otras películas. Este, sí, el, el, a diferencia de Galindo, por ejemplo, Galindo fue uno de los directores, o sea, más importantes en México, pero Galindo fue uno de los directores que puso más oposición para la entrada de nuevas generaciones al sindicato de, de, de actores, de directores, y en cambio el indio Fernández, el indio Fernández siempre fue una persona muy abierta, muy abierta con las, con las nuevas generaciones, cosa extraña porque el indio, pues, era un personaje muy cerrado, como tú decías también, muy bravucón, muy peleonero, pero no, en ese sentido él como que apoyaba, apoyaba mucho a las, a las nuevas generaciones. Yo creo que le pasó exactamente al indio, como le sucedió a Galindo, a Gabaldón, a Ismael Rodríguez, este, a todos estos directores importantes del cine mexicano, el paso ya con la nueva generación, con el cine de los años 60, 70, fue verdaderamente doloroso. Yo creo que ya sus últimas películas importantes, pues, estarían ahí en los años 60, 70, pero fuera de ahí, si pensamos ya en las películas posteriores de los años 70, de todos estos directores, pues, para empezar, prácticamente todos terminaron haciendo películas eróticas, o de ficheras, o sexy comedias, y de manera ya muy triste, muy lamentable, y que ya no tenían esa fuerza, ese dinamismo, que sí presentaron los jóvenes. Ahí sí, definitivamente, creo que pasó un poco como con la nueva ola francesa, o sea, todos estos directores como Godard, como Truffaut, como Romer, o sea, aprendieron del cine de papá, como ellos le llamaban, y lo superaron, hicieron obras espléndidas, pero sus películas posteriores sí siguieron teniendo fuerza, y en el caso de México, sí creo que tuvieron un paso muy difícil para, digamos, poderse equiparar con estas nuevas generaciones de realizadores, que serían Gámez, Juan José Gurrola, por ejemplo, el propio Luis Alcoriza, que empezó ya tarde en la realización, tenía ya cerca de 50 años cuando empezó a dirigir, e hizo un espléndido trabajo, la verdad, y que incluso a pesar de que siempre lo comparaban con Buñuel, yo creo que él hizo un trabajo muy independiente de aquello que hizo como guionista de Buñuel. Sí, yo estaría de acuerdo con lo que comenta Rafael, pero sí me gustaría marcar muy particularmente que realmente el indio quedó muy, muy abandonado, es decir, él, como era un hombre de ideas fijas, quería repetir y repetir y repetir su modelo, pero ya ese México no, ni quería ni necesitaba el modelo, incluso la crítica europea, la crítica francesa, decía, bueno, pero es que todas las películas son lo mismo, es que tenemos que seguir viendo lo mismo, de manera que empezó a no tener el apoyo para poder hacer sus películas, que además salían muy caras, porque de pronto se requería que llegara la nube perfecta para el paisaje y eso podía llevar días. Ya en la rebelión de los colgados tuvo muchos problemas porque la película se estacionaba y tuvieron que cambiar de director porque la película era muy cara, ¿no? Entonces, pero eso por un lado, yo la entrevista que le hice, una entrevista muy larga, casi un año de duración, fue en el año 1980, y sí, lo que me encontraba era un hombre que por un lado se enojaba muchísimo del nuevo tipo de cine que se estaba haciendo, porque le parecía un cine comercial, le parecía un cine que totalmente estaba violando la idea de la dignidad que tenía que tener México, ¿sí? Pero al mismo tiempo él, digo, su última película, La zona roja, pues es que verdaderamente trata de mantener sus ideas de la prostituta santa, de la prostituta noble, de la prostituta buena, trata de mantener las ideas del amor romántico entre la prostituta y el hombre que la ama y que la acepta, trata incluso de mantener frases típicas como yo soy tu sombra enamorada y te seguiré siempre, pero ya en un contexto de representar además algo que él mismo odiaba. Emilio Fernández declaraba, o me declaró a mí por lo menos, que detestaba mostrar gente comiendo, que le parecía vergonzoso, le detestaba mostrar besos, en eso curiosamente coincide con Buñuel, y por supuesto detestaba mostrar una sexualidad abierta, y en sus últimas películas lo acaba haciendo. Él se declaraba en la miseria, creo yo que tan en la miseria no estaba, pero ciertamente tenía una amargura enorme por mostrar, porque estaban mostrando ese México, que por un lado era un México cargado de sexualidad y de mensajes que él consideraba denigrantes, por otro lado había un tipo de cine, digo en esta época el cine mexicano empieza a seccionarse, se va dando un cine culto, refinado de acuerdo a una serie de estéticas europeas y tal, y por otro lado este cine de consumo popular, cargado de violencia, cargado de sexualidad explícita, entonces uno no lo entiende, le parece que no tiene sentido, no lo entiende, y el otro simple y sencillamente lo detesta. Cuando él me regaló unos guiones para unas películas que quería hacer en el futuro, estoy hablando ya de un Indio Fernández francamente abandonado, muy olvidado, muy poco respetado además, porque son años en que el énfasis de la belleza de las películas del Indio se pone exclusivamente en Gabriel Figueroa, y en el que toda esta bravuconería del Indio ha abonado en su contra, son años en que se va valorando más la masculinidad discreta que la masculinidad bravucona, entonces Gabriel Figueroa, que era una verdadera dama, era un hombre elegante, discreto, prudente, se va, a mí me preguntaban, ¿para qué trabajas al Indio Fernández? Digo, trabaja Gabriel Figueroa, él no tiene ningún mérito, es decir, verdaderamente tirando el agua sucia con, al niño con el agua sucia a la bañera, él es, entonces me regala cinco guiones, que mantengo, de películas que quiero hacer, pero eran nuevas versiones de María Candelaria, de Flor Silvestre, exactamente lo mismo, si ya de hecho, el Indio Fernández, cuando está presentando estos discursos del México eterno y esencial, que está cargado de dignidad y en el que todo el mundo es noble, está respondiendo más a su vieja, a la vieja idea de los años treintas, y él la representa con el valor de la educación, del agrarismo, todo, todo esto, salvo el tema indígena, que es más complejo, porque en los años veintis y treintas, de lo que se trata es de unificar a la nación, no de valorar las diferencias, sino de construir lo que une, no lo que separa, y los indios en gran medida son un rezago al viejo sistema, y son muy, es decir, esta dignificación del indio como indio no existe, existe la idea de convertirlo en mexicano, y que simplemente abonen la unidad, no en la diferencia, la valoración del indio implica otro concepto que ya viene mucho más en nuestros días, es otra idea, pero por otro lado hay que decir que esa dignificación del indio en Emilio Fernández, tiene muchos lentes para trabajarlo, en los cuales tampoco es ni tan noble, ni tan bueno, ni tan todo esto, es decir, las películas tienen muchos contenidos y viene la contradicción, pero bueno, si él ya para los años cuarenta, cincuenta, tiene en gran medida su valoración a partir de los ojos europeos, y también se ha convertido en un cine que muestra de una manera un poco anticuada a México, para los valores que en ese momento privan, pues para los años ochenta que yo lo entrevisto, pues ya su modelo es demasiado arcaico, pero él se la creía, digo, yo recuerdo un día, bien, que me contaba de que había pasado como a las dos de la mañana por la universidad, y vio las luces prendidas, yo, yo pensé que barbaridad, qué manera de desperdiciar la luz, pero lo que él dijo fue, es que la gente a esas horas está estudiando, es que la educación es la salvación, y lloró, es decir, realmente él, él era sincero, y eso es algo, y Marina, cuando dices, todavía uno ve esas películas y dice, si uno no le mete demasiada razón, le deja, se deja conmover profundamente, yo creo que es por eso, porque él creía en estas cosas, ¿sí? Hasta aquí llego, sería lindo escuchar más preguntas. Sí, hay dos preguntas del público, una para Rafa, que dice que si nos puedes hablar un poco de la relación entre el indio y Hollywood, ¿no? La relación con, bueno, con John Ford, todo lo que puedas un poco contarnos de ese, de esa otra, otro imaginario con el que también él tuvo una relación, intensa, ¿no? Ah, está, cuidado, no te oímos. Perdón, perdón, antes, algo que decía Julia, que me parece muy interesante, es simplemente pensar, por ejemplo, esta película, de sus últimas películas, México Norte, es una versión de Pueblerina, y por ejemplo, el caso de La Choca, o de, o de Zona Roja, eran películas, bueno, en el caso de Zona Roja, pues está Meche Carreño, y Fanny Cano, que es la protagonista, y en el caso de, de La Choca, que era Pilar Pellicer, y Meche Carreño nuevamente, eran actrices, que ya estaban ligadas, a un cine erótico, a un cine de sensualidad, muy fuerte, y que era un contraste, enorme, con lo que en realidad, el indio quería hacer, y no le quedó de otra, más que entrar, por eso, Zona Roja, es, La Choca me parece, mucho mejor lograda, pero Zona Roja, es muy ambigua, porque, o sea, él siempre está contenido, con la cuestión de sexualidad, y erotismo, cuando el espectador, evidentemente, de los años 70, acostumbrado ya, a ese cine, del periodo echeverrista, de películas, como El Apagando, que eran, sexualmente, muy explícitas, y vemos una película, de ambiente de prostitución, en donde hay esta contención erótica, pues es muy, debe haber sido, muy decepcionante, la recepción, para el público, y algo que dice Julia, me parece, genial, y importantísimo, en efecto, el indio era, ingenuo, y sincero, o sea, él pensaba, que lo que estaba diciendo, de verdad, era la, era la realidad social, que el profesor, era el apóstol, de las nuevas generaciones, etcétera, pero bueno, finalmente, nunca pensó, en cómo la sociedad, se fue, deconstruyendo, y cómo la corrupción, y todo esto, fue, se fue comiendo al país, y eso en realidad, el indio, nunca lo vio venir, o pensó que, que este México, era siempre sincero, bueno, noble, no fue así, ahora, esta relación, con Hollywood, pues, fascinante, en el sentido, de que para él, fue como, clases presenciales, o sea, él tuvo, master's class, con Cecil B. de Mael, con, con John Ford, o sea, él cuando él llega a Hollywood, pues llega a trabajar, como extra, como modelo, etcétera, de ahí, que comentábamos, hace algunos días, como el indio Fernández, aparentemente, fue el modelo del Oscar, ¿no? Según esto, este, porque Dolores del Río, lo presentó con, con Cedric Gibbons, que después se iba a casar con él, y que el indio Fernández, el cuerpo musculoso, atlético del indio, sirvió de inspiración, para la estatuilla del Oscar, quién sabe si eso sea cierto, yo lo dudo mucho, pero es una leyenda urbana fascinante, y muy divertida, y la relación con Cecil B. de Mael, con John Ford, pues fue importantísima, porque él aprendió realmente, a dirigir cine con ellos, al grado que cuando él filma el fugitivo, cuando, cuando se hace esta, esta cinta dirigida por John Ford, es un hecho que el propio indio Fernández, terminó dirigiendo muchas de las escenas, del, del fugitivo, ¿no? Entonces, este, o la versión, la, la misma versión, la de The Torch, esta versión, este, colibudense, de, de, enamorada, pues igual, el indio Fernández, es un hecho que participó, digamos, detrás de cámara, ¿no? Apoyando, apoyando al propio, este, al propio John Ford, ¿no? Cosa que no pasaba con otros directores, como John Houston, John Houston, en el tesoro de la Sierra Madre, o sea, es un hecho que tiene mucha inspiración, en el indio Fernández, pero que jamás hubiera dejado, este, o hubiera aceptado, que el indio Fernández, o alguien de México, le hubiera dicho qué hacer, o qué no hacer, pero, que sí es muy evidente, en aquella escena, por ejemplo, por ejemplo, cuando, este, Walter Houston, llega a curar al niño, este, que está desmayado, y que vemos todos estos rostros, de los indígenas, y que la cámara, está captando estos rostros, es muy de, Gabriel Figueroa, es muy del indio Fernández, y esa es una escena bellísima, y que, y que él no, nunca se hubiera dejado, digamos, en ese sentido, mangonear, y a John Ford, no le quedó de otra, porque el alumno, o sea, no es que haya superado al maestro, pero aprendió tanto, que se pudo poner a la altura, de directores, como John Ford, o como Cecilio de México. Hay una pregunta, que ha llegado también, por Facebook, en el que se pregunta, que, que, que crítica, que escribía la crítica, de Kant, y la crítica de Venecia, sobre las películas del indio, ¿no? Cómo se le veía en Europa, no igual, no tanto en España, ¿no? No sé qué, si, si, eh, Julia, si, si, si ha estudiado el caso de enamorada, si no me lo he hecho. Yo lo he trabajado, bueno, el caso de enamorada, lo trabajé básicamente, en cuanto a que la película, es decir, en toda esta, en todo este intento, de crear una industria hispanoamericana, que compita con Hollywood, y que hable, que sea en español, y que sea con todos los valores del catolicismo, y, y la, y el, y la hispanidad, que es lo que procura, la, eh, todo el congreso de 48, en toda esta etapa, se va a nombrar enamorada, como una película de interés nacional, entonces, ahí, si hay toda una crítica, bueno, que la, que rescate ese tema, en un, en un trabajo, ¿no? y vas, pero, pero, pero es interesante, porque, en el caso de España, eh, hay toda una idea, de rescatar, es decir, la crítica, que básicamente, está en manos, pues, del régimen, va a tratar de rescatar, toda esta idea, de la hispanidad, y entonces, van a leer, al indio Fernández, buscando lo que quieren encontrar, ese es un tema, con las películas, hay tantos contenidos, en un simple minuto, de una película, que acaba, que acaba siendo fácil, encontrar lo que quiero encontrar, y entonces, estos se encuentran, todos los valores, de la hispanidad, y eso es muy claro, en el libro, de, de, este, González Caballero, no, no es, Jiménez Caballero, Ernesto Jiménez Caballero, Ernesto Jiménez Caballero, que es, Amor a México, a través de su cine, que también, ha sido un trabajo, que yo me he puesto, a analizar, en este sentido, en el que va a rescatar, del cine mexicano, no sólo, del cine del indio, sino del mexicano, todos esos valores, que él considera, que, que son comunes, a México, ¿sí? Digo, a partir de, si uno lee este libro, no resulta demencial, que Emilio Fernández, pensara, que ahora, iba a ser, la, el cine español, por antonomasia, digo, tendré yo, que recuperar, una serie de valores, y punto, y tantán, ¿no? Bueno, entonces, en España, evidentemente, hay una crítica sesgada, en este sentido, en el caso, de, de Francia, la crítica, es mucho más compleja, y es muy interesante, es decir, empieza, con toda, esta cuestión, de la valoración, del mundo bucólico, romántico, inocente, ingenuo, que representa al indio, digo, las críticas de Sadul, sobre María Candelaria, pues, son muy hermosas, y paulatinamente, se va decepcionando, recuerdo ahora, una crítica, que dice, bueno, pero que no hay otro autor, en México, que, digo, perdón, otro actor, en México, que Dolores del Río, y Pedro Armendariz, y María Félix, es decir, como que empieza a haber un enfriamiento, esto tiene que ver también, en gran medida, por supuesto, con el propio contexto europeo, después de las dos guerras mundiales, después de la primera guerra mundial, y de la segunda guerra mundial, Europa tiene, como si Europa, digo yo Europa, como, dijéramos, en Europa, se dan voces, que se vuelven a sí mismas, con la interrogante de, efectivamente, somos los europeos, y la cultura occidental, los que enarbolamos la civilización, y el progreso, es decir, después de la primera guerra, toda aquella historia, de las guerras de trinchera, de los gases, toda esta cuestión, les hace, entrar en una profunda, a muchos, no, no quiero generalizar, ya estoy generalizando, pero hace, a muchos intelectuales, cuestionarse, si efectivamente, ese rol, que se consigue, que era un rol, que puedo decir, que universalmente aceptado, de que Europa, enarbolaba, los valores, de la civilización, y que todos, los, todo el mundo, debía de, imitar a Europa, toda esta idea, de que ellos, eran los valores humanistas, pues se ponen en duda, después de la primera guerra, por ejemplo, viene, en el, en los grupos de arte, de vanguardia, Picasso, etcétera, etcétera, toda esa búsqueda, de lo africano, de, de, de Tahiti, de, de todo un mundo, que sea mucho más apegado, a la naturaleza, y ahí hay toda una crítica, a ese progreso, y lo mismo sucede, después de la segunda guerra, una, como una vuelta a, y se recupera Rousseau, con la idea del buen salvaje, ¿no? Digo, realmente, y además, pues Alemania, que era el pueblo, que se consideraba más culto de Europa, con la preeminencia de la música, de la ciencia, de la poesía, y, y vienen saliendo las noticias de los campos de concentración, y las cámaras de gas, hay una crisis profunda, que hace valorar una serie de culturas, en principio, más apegadas a la naturaleza, no más cercanas a la naturaleza, y en ese sentido, toda esta primera crítica que viene luego de Kant sobre el indio, pues lo valora mucho, y por supuesto, en México, pues esto redunda en presupuestos, porque allá gana premios, allá lo invitan, allá se convierte en una, en un personaje, esto, pero paulatinamente, todas sus ideas, van encontrándolas repetitivas, y van separándose de todo este punto, espero contestar suficientemente, con esto. Bueno, pues si, si os parece, paso la palabra ya, Bania, que está en pantalla, igual para terminar el, el acto. Marina, muchísimas gracias, nuevamente, les agradecemos a los tres, su participación, para nosotros, ha sido un privilegio, escucharlos, para todos los que están, conectados a esta transmisión, como bien nos decía Julia, al inicio, nos vamos a quedar, con muchas cosas en, en el tintero, nos vamos a quedar con muchas historias, pero bueno, afortunadamente, esta es una, esta es una primera de muchas, que podemos estar reunidos, será un privilegio para nosotros, y para todo el público de Madrid, que una vez que pasen estas restricciones, poder tener aquí, a Julia, a Rafa, afortunadamente tenemos cerca a Marina, para estarnos hablando más, del cine mexicano, con este expertise, que tienen todos ustedes, nuevamente agradecemos, a Fotográfica MX, y a Fundación Televisa, por el extraordinario trabajo, que hacen también, en el resguardo de estas películas, y hoy en día, podernos dar la posibilidad, de verlas en línea, desde nuestras casas, nos despedimos, sin más, a nombre de Casa de México, en España, les queremos dar, un agradecimiento absoluto, y nos vemos, en nuestra próxima transmisión, con más historias, del cine mexicano, muchísimas gracias, a todos ustedes, gracias, ok, adiós,